Se nos escapó El mapa de tus labios La historia de este amor Ya es árbol quemado Ya no hay salvación Ni oxígeno para este cielo Pero sé muy bien Que sola también puedo Por más que lo intento No encuentro tus pasos En esta dirección Te siento y te pierdo Me duele este infierno Saber que terminó Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino Hace de las suyas también Prometo hablar con él No te escribo ya lo sabes Vivo del pasado Pero aquí me ves Parada en este charco Y no me digas que pasión no lleva acento Yo que tu cuerpo no he estudiado La historia de este amor Ya es árbol quemado Por más que lo intento No encuentro tus pasos En esta dirección Te pienso y te pierdo Me duele este infierno Saber que terminó Saber que terminó Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino Hace de las suyas Que tengo el corazón hecho cenizas Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos Pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino Hace de las suyas También Prometo hablar con él